La Real Academia de la Historia tiene su origen en el año 1735, como tertulia de eruditos y sabios preocupados por el estudio razonado del pasado histórico de España y del mundo hispánico. Felipe V formalizó su existencia por Real Cédula de 17 de junio de 1738, en la que aprobaba sus primeros estatutos y autorizaba sus reuniones oficiales en la recién creada Biblioteca del Palacio Real. Era la segunda de las grandes instituciones académicas, después de la Real Academia Española, fundada en 1713. Ambas corporaciones fueron las hijas predilectas de la ilustración del siglo XVIII en España y formaban parte del gran movimiento cultural extendido por toda Europa que hicieron de esa centuria el siglo de las luces o siglo de la razón. La Fundación de Academias de Ciencias Naturales y Literarias había comenzado en el siglo anterior como parte del proceso de renovación científica de la Edad Moderna. Eran sociedades de investigadores consagrados que promovían el avance de las nuevas disciplinas al margen de las universidades, entonces dedicadas casi solo a la docencia y formación de teólogos, juristas y médicos. El movimiento retomó el nombre de la famosa Academia de Platón, fundada en Atenas en el siglo IV a.C. por su inspiración en la Antigüedad Clásica, y neoclásico fue llamado el estilo dieciochesco. Sus frutos se expandieron por el mundo occidental y a finales del siglo XVIII existían instituciones académicas en casi todos los países. Una de las primeras fue la Academia Deilicei de Roma, creada en 1603. Le seguirían, entre otras, la Académie Française en 1635, la Academia Esquientiarum de Berlín en 1700, la Academia Imperial de Ciencias y Artes de Rusia en 1747 o la American Academy of Arts and Science en 1780. La cédula fundacional fijaba las tareas de la Real Academia de la Historia a tono con el espíritu ilustrado de la época. Tenía como misión el estudio de la historia bajo la luz de la razón, con el fin de aclarar en sus propias palabras la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, y conduciendo al conocimiento de muchas cosas que obscureció la Antigüedad o tiene sepultadas el descuido. El emblema oficial de la Academia encarna esa noble misión con la figura del genio o musa de la historia, escribiendo su relato sobre escudo de piedra y bajo el lema latino que dice, Las tinieblas se disipan cuando la luz de la historia ilumina a los íberos. Casi tres siglos después de la fundación de la Academia, sus objetivos siguen siendo los ejes definitorios de la historia. Una disciplina humanística dedicada a descubrir la verdad sobre el pasado de las sociedades humanas en sus diversas épocas, siempre mediante investigaciones sometidas a comprobación empírica y razonamiento demostrativo, y siempre contextualizando las circunstancias de tiempo y espacio de los fenómenos analizados, a fin de eliminar la falsedad inventada, el mito utópico y el presentismo anacrónico. La Academia ha cumplido su función en diferentes contextos históricos hasta el presente, con las lógicas luces y sombras. En épocas de absolutismo ilustrado, con el rey Carlos III, o épocas de absolutismo despótico, con Fernando VII. En tiempo de monarquías liberales, con Isabel II o Alfonso XIII. O tiempo de repúblicas, en 1873 y 1931-1936. En etapas de dictadura, con Francisco Franco. O etapas democráticas, como en los últimos decenios, bajo el imperio de la Constitución Española de 1978. La Real Academia de la Historia está formada por un núcleo de 36 académicos numerarios, que son maestros reconocidos en las distintas especialidades de la investigación historiográfica, desde la arqueología prehistórica hasta la historia de América, pasando por el medievalismo o la historia contemporánea. La composición socioprofesional de ese cuerpo académico ha ido cambiando al compás de la profesionalización de la disciplina. Por eso, mientras que en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX predominaron en sus filas eruditos y sabios procedentes de la política, la nobleza, el clero y la milicia, desde entonces son mayoritarios los investigadores formados en las universidades y otros centros de investigación superior, como son el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos del Estado. Ese núcleo de 36 académicos numerarios está asistido en sus labores por varios centenares de académicos correspondientes, que incluyen los miembros numerarios de las academias de la historia de todos los países iberoamericanos y otros investigadores del resto del mundo. Los nombres de los académicos numerarios a lo largo de estas centurias reflejan su importancia para la tradición historiográfica hispánica. En el siglo XVIII destacan las figuras del conde de Campomanes, Antonio de Cammañ y Gaspar Melchor de Jovellanos. En el siglo XIX sobresalen las personalidades de Francisco Martínez Marina, Antonio Pirala y Modesto la Fuente. Y en el siglo XX son reseñables, entre otros, los nombres de Ramón Menéndez Pidal, Rafael Altamira y Antonio Domínguez Ortiz. La variedad de especialidades historiográficas de esos académicos se combinó con la pluralidad de sus perspectivas político-ideológicas, salvo en las etapas dictatoriales que afectaron a la institución como al resto de la sociedad española. Por eso, tras la hegemonía de los ilustrados reformistas en el siglo XVIII, en los siglos XIX y XX el perfil ideológico de los académicos fue muy variado. Hubo tradicionalistas carlistas como el marqués de Cerralbo o liberales isabelinos como Antonio Alcalá Galeano. Convivieron en su seno monárquicos conservadores como Marcelino Menéndez Pelayo o monárquicos liberales como el conde de Romanones. Formaron parte de la Academia Republicanos Progresistas como Emilio Castelar, último presidente de la Primera República, o republicanos centristas como Claudio Sánchez Albornoz, exiliado durante la Guerra Civil que recuperó su plaza en 1976. También albergó colaboradores ocasionales del régimen franquista, como el Duque de Alba, embajador en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. O críticos del mismo, como Francisco Tomás y Valiente, asesinado por el grupo terrorista ETA ya en democracia en 1996. En la actualidad, es la primera de las grandes academias españolas presidida por una mujer, la historiadora de las ideas Carmen Iglesias Cano, y es también una de las que cuenta con mayor número de mujeres, todas ellas expertas en distintos dominios historiográficos. La sede oficial de la Academia en Madrid es el Palacio de Nuevo Rezado. Se llama así porque era un edificio dedicado a almacenar libros de rezo y oración para enviar a América, tarea encomendada a los monjes jerónimos del Monasterio del Escorial. Construido en el año 1788 por el arquitecto Juan de Villanueva, que también construyó el Museo del Prado en las cercanías, el Palacio es un magnífico exponente de la arquitectura neoclásica española. Constituye un monumento histórico-artístico por sus valores arquitectónicos y por sus tesoros patrimoniales. El Palacio alberga una biblioteca que custodia un fondo de joyas bibliográficas en varios soportes. Primero, una colección de obras manuscritas que incluye 97 códices medievales de valor incalculable. Segundo, otra colección de obras impresas que suma más de 650.000 volúmenes, incluyendo casi 200 obras incunables, es decir, impresas en la segunda mitad del siglo XV. Tercero, un fondo hemerográfico que cuenta con más de 1.100 revistas antiguas y otras 150 todavía en circulación. Cuarto, una colección cartográfica de mapas, planos y atlas del globo muy valiosa. A ello se suma en quinto lugar un archivo documental de excepcional interés histórico. De estos amplísimos y ricos fondos destacan algunas piezas únicas. En el orden bibliográfico sobresalen las llamadas glosas emilianenses, un códice en pergamino del siglo X escrito en latín que recoge las primeras anotaciones manuscritas conocidas de la lengua española, hechas por un desconocido monje de esa época. Del siglo XI destaca el Beato de San Millán de la Cogoya, un códice iluminado con espléndidas miniaturas románicas que ilustran los comentarios al apocalipsis escritos por el Beato de Liébana. En el orden archivístico, las joyas custodiadas también son del máximo nivel. La colección Muñoz y Ferrandis del siglo XVIII es un monumental acopio de documentos y textos relativos a los llamados reinos de Indias en América desde su descubrimiento en 1492 hasta su tiempo de elaboración. Del siglo XIX es el archivo relativo a la reina Isabel II, que reinó entre 1833 y 1868. Y finalmente del siglo XX procede el archivo donado por la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos, que estuvo activa entre 1876 y 1939. Aparte de la biblioteca, la Real Academia de la Historia también alberga el Gabinete de Antigüedades, que conserva el nombre original ilustrado del siglo XVIII. Es una colección museográfica que custodia tesoros patrimoniales de primera categoría nacional e internacional. De hecho, el Gabinete de Antigüedades fue el embrión del Museo Arqueológico Nacional y sirvió de modelo para los museos arqueológicos provinciales hoy existentes. Entre sus joyas hay algunas de especial importancia. En primer lugar, cuenta con los bajorrelieves de alabastro con figuras de guerreros asirios procedentes del palacio del rey Senaquerib en Nínive, la capital de Asiria en el siglo VII a.C. Ya de época romana, destaca el disco de plata del emperador Teodosio I el Grande, último titular del imperio romano unificado a fines del siglo IV. Una obra cumbre de la metalística clásica encontrada en Almendralejo, pero tallada en Constantinopla, entonces ya capital imperial en sustitución de Roma. De la época medieval hay que mencionar el altar relicario del Monasterio de Piedra de Zaragoza, un mueble litúrgico ricamente policromado con escenas de la vida de la Virgen y de la Pasión de Cristo, que es una obra maestra del arte gótico mudéjar aragonés de finales del siglo XIV. Finalmente, encontramos la espléndida colección numismática, que es una de las mejores de Europa y del mundo. Reúne más de 42.000 monedas y casi 3.000 medallas de todas las épocas y países, incluyendo piezas únicas de la antigüedad prerromana y romana, como el denario del emperador Augusto, acuñado en Mérida en el siglo I a.C. Además de mantener esas colecciones de inestimable valor, abiertas a la visita del público interesado, la Real Academia de la Historia lleva a cabo otras labores esenciales para cumplir su misión de difusión del conocimiento histórico entre la ciudadanía. Especial interés tiene el Diccionario Biográfico Electrónico de Historia de España, que está disponible para consulta libre y gratuita en el portal telemático de la Academia. Reúne más de 50.000 fichas biográficas sobre personajes españoles y del mundo hispánico desde la antigüedad hasta la actualidad. Están escritas por más de 4.500 historiadores españoles y extranjeros, con las máximas garantías de rigurosidad y solvencia científica. Se trata de una base de datos biográfica en constante expansión que abarca más de dos milenios y medio de devenir histórico de España y del mundo hispánico en América y Asia a través de sus protagonistas, muchos registrados por primera vez. Por eso se ha convertido en un valioso instrumento de uso nacional e internacional. La Academia también sostiene una intensa política de publicaciones científicas, empezando por el Boletín de la Real Academia de la Historia, cuyo primer número vio la luz en 1877, y mantiene un programa público de conferencias, congresos y exposiciones sobre temáticas muy variadas para difundir la investigación histórica razonada y actualizada. Sigue cumpliendo así su misión fundacional, en colaboración con otras instituciones también comprometidas en la fascinante tarea de cultivar la ciencia de la historia como dicta la máxima clásica de Cornelio Tácito, Bonafides, Sineira et Estudio. En otras palabras, con buena fe interpretativa de partida, sin encono sectario o partidista, y trasmeritada reflexión crítica de todos los materiales informativos disponibles. Jorge Luis Borges, ya en 1968, definió la utilidad pública de esta veterana ciencia humana con una bella y lúcida fórmula poética. La historia no es un frígido museo, es la trampa secreta de la que estamos hechos, el tiempo. En el hoy están los ayeres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.